De la colección del escritor Jean-Marie Alfonso Dutonis presentamos La Gran Corporación. Este libro le cambiará su vida totalmente. Después de que usted lo lea ya no será el mismo. ¿Sabía usted que los Estados Unidos es una nación corporación que funcionan a la misma vez con integrados? ¿Conoce usted quiénes son las tres familias que componen el elite de poder que controla el mundo? ¿Quiénes asesinaron a los presidentes de los Estados Unidos? El nuevo orden mundial, Illuminatis, mafia, conspiración, bancocarteles, internacionales. La Gran Corporación exíjalo hoy en su librería favorita. ¡Gracias! ¡Gracias! Estimados televidentes, Channel One Miami, Canal Uno Miami, tiene el honor de presentarles la teleconferencia internacional, donde el escritor Jean-Marie Alfonso Dutonis presentó su trabajo investigativo copilado en un libro con el título de La Gran Corporación. Este libro es propiedad de Dutonis Enterprise y no se permite su reproducción sin la previa autorización del autor. Usted está invitado a buscar este libro en todas las librerías internacionales. Este libro es parte de la colección literaria del escritor Jean-Marie Alfonso Dutonis.